Pac-Man es uno de los videojuegos más antiguos y populares de todo el mundo, en la actualidad sigue siendo uno de los personajes más queridos por muchas personas, pero hace poco están circulando algunos vídeos donde nos mostrarían este personaje en la vida real, ¿crees que exista? hoy veremos Pac-Man captado en cámara Número 1 Este vídeo fue subido hace poco y rápidamente está captando mucha atención, si observamos las imágenes el personaje de Pac-Man fue grabado por una autopista, en la actualidad muchos cibernautas mencionaron que este vídeo probaría la teoría que este personaje existiría en la vida real, cuéntame qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias! Número 2 Un señor estaba haciendo una pequeña exploración por algunos lugares, los cuales le habían mencionado la existencia de unos animales bastante extraños, así que al llegar comienza a explorar muy cuidadosamente documentando todo con su videocámara, de pronto algo muy extraño sucede, pues se percató que un joven era perseguido por una criatura de color amarillo, pero si analizamos el vídeo en cámara lenta podemos notar que se trataría del personaje llamado Pac-Man. ¡Gracias! 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 Número 3 Un par de amigos habían planeado pasar un fin de semana fuera de la ciudad, entonces se dirigen en su auto a la playa para divertirse, al llegar sacaron su cámara y comenzaron a grabar todo el lugar para sus redes sociales, mientras caminaban por los alrededores se dieron con la sorpresa de que el personaje de Pac-Man aparece para sorpresa de estos jóvenes, sin pensarlo dos veces salieron huyendo del lugar por temor a sus vidas. ¡Gracias! 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 Número 4 Presta mucha atención en las siguientes imágenes que podrás observar y saca tus propias conclusiones, como podemos apreciar el vídeo un sujeto se encontraba por un lugar tenebroso y pudo captar el preciso momento donde esta criatura aparece por los alrededores, este vídeo está causando una serie de comentarios en las diferentes redes sociales, ya que algunos mencionaron que todo sería falso, cierto o no, tu tienes la última palabra. Viva en la entrada salido a hacer un poco de ejercicio por un parque muy cerca de casa. Mientras transcurría en tiempo, algo muy extraño sucede. Asombrosamente, se topó que por el camino se encontraba una criatura de color amarillo que comenzaba a saltar. Al ver esto, sacó su teléfono y grabó este increíble hecho. Al llegar a casa, subió el video a internet donde muchos fanáticos reconocieron a este personaje. Número 6. Presta mucha atención al video que verás a continuación y podrás sacar tus propias conclusiones. Como podemos notar en las imágenes, unas raras y espeluznantes criaturas aparecen en medio de un bosque en horas de la noche. Este video ha causado mucha polémica en todo internet. Luego de ver este video, ¿crees que sea real? ¿O tal vez se trate de algún video publicitario? ¿Cierto o no? Tú tienes la última palabra. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que este personaje existe? No olvides comentar. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!